Con cariño y con sabor, para mi gente que es la marca, la colonia entablada. Y aquí, señores y señores, ¡Otriusito! Este es un golazo. Vamos, José Cunha. ¡Evoluciones! ¡La marca de las estrellas! ¡Vaya, para esa valiosa! ¡Azabadir! ¡Por favor! ¡Los создan los dos los que te gustan! ¡Vaya, para esa valiosa! ¡Los siglos! ¡Vaya, para esa valiosa! ¡Vaya, para esa valiosa! ¡Vaya, para esa valiosa! ¡Vaya, para esa valiosa! Así es la gente bailadora, la gente en quejo barca, arriba, 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 la gente en quejo barca. ¡San, san, san! ¡Bateadito! ¡San, san! ¡San, san! Para los amigos Fernández, con cariño, ¡salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba Cajamay! Que viva la vida de la pueblo, vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo, y mañana traigo el día Que viva la fiesta del pueblo, vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo, y mañana traigo el día Que viva la vida de la noche contigo, y mañana traigo el día Que viva la fiesta del pueblo, vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo, y mañana traigo el día ¡Echale pancita! ¡Hola! ¡Uh! ¡Ja! 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 ¡ Mis amigos del barrio Nivele, Barrio Sevinca, y los barrio Cristian, ajá, qué lindo.